Soy Roger Reyes, estuve preso 18 meses en auxilio judicial, conocido como El Chipote. Soy de la ciudad de Ginotepe, el departamento de Carazo. A bordo de este avión han llegado a Washington los 222 presos políticos que Nicaragua ha liberado por sorpresa. Fue una noticia agridulce, fue una noticia en donde sabías que ya no ibas a estar en la cárcel, pero también sabías que no ibas a estar con tu familia, sin saber cuánto tiempo ibas a volverlos a ver, volver a tenerlos cerca, sin saber dónde ibas a estar, a qué país te iban a enviar. Cuando se te quitan tus derechos no tenés libertad, no tenés los derechos de tu país, no tenés los derechos de tu origen. Entonces no puedo sentirme que estoy libre cuando se me evita regresar a mi país, cuando se me evita regresar a mi tierra, cuando se me está evitando regresar a poderme encontrar con toda mi familia, cuando se me evita ejercer mi profesión. Eso no es estar en libertad. El destierro no es libertad. El destierro es una violación de los derechos humanos. El destierro es un crimen de lesa humanidad. No es libertad. El cambio ha sido bien difícil, el adaptarse a un nuevo sistema, el adaptarse a otra cultura, en ejercer un trabajo en el cual no es tu profesión, en aceptar que ya no vas a estar ejerciendo la profesión que tenía como abogado, el saber que no estabas con tu familia, que tu familia estaba en Nicaragua. Esto fue antes de haberme, haber tenido la reunificación familiar con ella, conocer el sistema, conocer nuevas leyes, conocer nuevos procesos. Sentirse que uno está muerto en vida, estás tratando de sobrevivir el minuto, estás tratando de eliminar el día, ya quieres que sea el siguiente día, porque quizás en el siguiente día podrías estar en libertad. Eso era lo que se vivía el día al día, esperando el mañana. Yo siempre caminaba en la celda, porque era una celda de casi como dos metros cuadrados, y yo decía, cuando esté libre voy a poder caminar, cuando esté libre voy a salir a caminar, y es lo que trato de hacer. Las cosas que tenía ocupada en ese momento, querer hacer cuando estuviera libre, las estoy haciendo porque estoy valorando la vida, pero lo que más ha marcado fue el trauma en pérdida de memoria. ¿Qué haría si hoy le dicen que puede volver a Nicaragua? Eso es lo que día a día espero, eso es lo que día a día es lo que quiero escuchar, porque un día se me diría que ya podemos regresar a Nicaragua, porque Nicaragua es libre, una Nicaragua de oportunidades, una Nicaragua sin presos, una Nicaragua con jóvenes que desean soñar, que desean querer ser alguien que esté en su país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!